¡Suscríbete al canal! Que no dejan liberar, que otros igual no encuentran su libertad Que entendí que no he entendido nada Y que igual del deseo con su versión tampoco ha entendido nada Distinguiendo que es solo percepción Que cada quien es cada cual Y sin saberse queda entretención En la tierra del silencio y la oscuridad En la colina el tonto solo me pasa El sol y el mundo giran ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!